Esto tiene 26 días. En el camino se está destruyendo propiedad privada, propiedad pública, el metro. Eso no es la gente, eso no es la gente. Siempre hay infiltrado. Está bien, pero déjame terminar. No eches la culpa al chileno con muy corriente que se está destruyendo. Pero no le he hecho la culpa a nadie en particular. Siempre cuando hay protestas. ¿Me puedes dejar terminar? Para terminar, porque va la segunda vez que estás hablando que están destruyendo. Sí. Hablas en general que están destruyendo, que los chilenos están destruyendo su propiedad. Perdón. ¿Y quién es si no? Edi, siempre una manifestación, siempre una protesta, hay infiltrados. La constitución tiene determinadas cosas que tú la puedes cambiar por la vía legal. La violencia en ninguna democracia es el camino. No hay violencia. Edi, Edi, Edi. Ah, bueno, entonces estamos viendo otra cosa. Y hay 26 días, Flavio. Pero no es el común del chileno. No, yo no digo que sea el común del chileno. Por eso, tú y se están destruyendo, tú y se están haciendo vandalismo. Bueno, estás hablando de vandalismo. Estás generalizando al chileno. Ayer ha sido en Antofagasta. A ver, ¿quiénes son los que incendian? El chileno está pidiendo lo justo. De acuerdo, pero ¿quién incendia? Que aquí te parezca raro, porque acá no es así, que a ti te parezca raro el problema. No, porque hay un contrato social que se llama Constitución. Hay un Estado de Derecho. Las cosas tienen un procedimiento legal. Tú vas a entender esto cuando ganas el sueldo mínimo. Tú vas a entender esto cuando ganas el sueldo mínimo. El día que tú ganes el sueldo mínimo, vas a entender todo lo que está pasando en Chile. No es un tema solo de sueldo mínimo. Como tú no ganas el sueldo mínimo, no tienes ningún problema. No es un tema de sueldo mínimo, estás equivocado. Cuando tú ganas el sueldo mínimo...